El saludo va para mi amigo Guillermo Silva y su banda aquí no olvidable quien se encuentra en Santa María, California y para toda la familia Silva de Santa Cruz y Tucán y Guerrero Un cordial saludo para toda la gente de Quicayán de Tobar y para la gente de Lemón Guadalupe Aquí mando un saludo para toda la gente que luchó para adelante ¡Guerrero! Y también un saludo para toda la gente bonita de Manchupastor, Oaxaca ¡Guerrero! Aquí mando un saludo para el grupazo Los queridos guerrerenses que se encuentran en el estado de California